Luis Fernando Jara con ese tema Buenos Aires Buenos Aires, la reina del plata Buenos Aires, mi tierra querida Escucha mi canción Que con ella va mi vida En mis noches de fiebre y orgía Harto ya de placer y locura Yo pienso en ti, patria mía Para calmar mi amargura Noche esporteña bajo tu manto Risas y llantos muy juntos van Dichas y besos, farra corrida Todo se olvida con el champán Y a la salida de la milonga Se oye una nena pidiendo pan Por algo es que en el gota Siempre es hoyosa una pena Al comparre sonjón de los fuelle Un bacán asumina la embrolla Y al llorar del violín Va pintando el alma criolla Buenos Aires, cuanto una querida Si estoy lejos, mejor es de amarte Y decir toda mi vida Antes morir, que olvidarte Y decir toda mi vida Antes morir, que olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!